El 4 de septiembre de 1968 Con el título La lucha por las libertades democráticas y el quinto capítulo del informe presidencial de 1968, la coalición de profesores de enseñanza media y superior pro libertades democráticas responde así a lo expresado el día primero por Gustavo Díaz Ordaz. Cuando en momentos críticos se manifiestan corrientes que buscan un régimen democrático real y no formal y se hacen evidentes las contradicciones profundas del sistema, se suplantan los intereses sociales por los intereses de los grupos en el poder y se hacen expeditos los caminos hacia un régimen de fuerza haciendo uso de ejército y policías. El informe presidencial revela ante todo la decisión de establecer la línea dura del régimen político. Este procedimiento se justifica mediante el recurso legalista. Lo debido y lo legítimo puede obtenerse por los cauces normales. El uso artificioso de estos argumentos se hace evidente ya que precisamente el repudio de la juventud es hacia los cauces normales que han entorpecido el desarrollo y la libertad democrática y además frente al señalamiento de las grandes fallas del sistema, señalamiento que se considera inconveniente y por ello se hace uso de la fuerza cualesquiera que lleguen a ser las consecuencias. El argumento anticonstitucional en que se pretende fundar la acción del ejército para la represión de las demandas democráticas que precisamente buscan el ejercicio debido de los principios constitucionales resulta claramente arbitrario y opuesto no sólo al espíritu sino a la técnica del derecho constitucional. La fracción sexta del artículo 89 constitucional de que entre las facultades y obligaciones del presidente figura disponer de la totalidad de la fuerza armada conveniente para la seguridad interior requiere previamente según el texto de la propia constitución de la declaración de estado de guerra o de la suspensión de las garantías individuales mediante el procedimiento de una declaración del Congreso de la Unión en el sentido de que hay lugar a ello. ¿Es este un ejército que actúa sin excederse en las funciones constitucionales que tiene asignadas? ¿O solamente cumple la función que de hecho se le impone de hacerse respetar porque tiene las armas que la nación le confió? Es evidente que las demandas que se hacen corresponden precisamente a la exigencia de cumplimiento cabal de los principios constitucionales. En el informe no sólo se pretende justificar las constantes acciones anticonstitucionales del ejército por mandato presidencial sino también se lee en salsa y se hace público reconocimiento de su labor de represión. Las tácticas que en general se consideran más eficaces para liquidar las manifestaciones populares son la represión, el terror, la confusión, la corrupción y el desprestigio. En el informe presidencial, en primer término se trata de explicar el surgimiento del movimiento como resultado de la imitación. La imaginación gubernamental llegó al extremo de hacerse vocera de los argumentos que relacionan distintos movimientos estudiantiles con acontecimientos artísticos, políticos y bélicos sin pensar que el surgimiento de dichos movimientos responde fundamentalmente a deficiencias y contradicciones profundas del sistema en que se producen. En realidad se trata de acusar al movimiento de imitación extralógica maliciosamente y con miras a su desprestigio. ¿Y la acción represiva es una imitación de lo que los gobiernos de otros países hicieron? ¿O sencillamente se trata de la actitud y acciones de gobiernos que aún en condiciones de desarrollo distintas actúan en la misma forma porque responden a la salvaguarda de intereses similares que se oponen a los intereses populares? Primero la acción represiva brutal se ejerció en contra de pequeñas infracciones y después directamente en contra de las libertades democráticas de expresión, reunión y manifestación pública de las ideas y la ruptura del orden fue resultado de la represión. Las violaciones a la autonomía universitaria son un resultado directo de la represión a las ideas. Ahora se insiste en que la universidad en cuanto institución no puede participar en política militante, partidista o de grupo y se olvida que son los miembros de esas instituciones o quienes han creado instituciones, quienes han cambiado los rumbos de la humanidad y fundamentalmente se olvida que la universidad cumple una función política ya que la educación, la ciencia y la técnica son elementos básicos en la lucha por la independencia y el desarrollo y que una educación que empieza por ignorar o desconocer la realidad social o inhibe la acción tendrá a estancarse y a ejercerse en contra de la sociedad y no a su favor y de ninguna manera podrá cumplirse la más elevada misión de los centros de educación superior, precisamente la de CREAD. La autonomía universitaria y, por lo menos de hecho, la de todas las instituciones de enseñanza realmente respetada y no tergiversada es indispensable para lograr esa función creadora y humanamente elevada. El gobierno actual de México no parece dispuesto a esto mediante una falsa contraposición al concepto de extraterritorialidad de la autonomía no sólo se niega que la intervención de la policía y del ejército en las instituciones educativas fue una clara violación de la autonomía sino que se oculta el móvil y se justifica el hecho de que en cualquier momento esas intervenciones son legalmente válidas. Afirmamos que no sólo toda intervención de esa índole sino toda amenaza y toda insinuación de dirigirla o imponerle desde afuera criterios de orientación cultural o política son contrarias a su libertad e independencia ni la universidad ni ninguna institución de auténtica cultura son ni pueden llegar a ser nunca refugios de delincuentes comunes indigna la idea de que para perseguir y castigar a estos sea necesario hacer intervenir masivamente a la policía o al ejército en los centros de enseñanza cuando existen medios normales para obtener su investigación, su aprehensión y su consignación. Si se acepta que a los jóvenes no les gusta este imperfecto mundo que vamos a dejarles hay que aceptar su participación y libre manifestación de todo lo que no les gusta y hay que dialogar con ellos tal y como lo han demandado hasta el cansancio. El asunto de las olimpiadas no tiene ni ha tenido ninguna relación abierta u oculta con el movimiento democrático en que participamos. Tanto el Consejo Nacional de Huelga como nuestra coalición de profesores de enseñanza media y superior pro libertades democráticas hemos declarado sin dejar lugar a dudas que no estamos en contra de la celebración de la Olimpiada que no es nuestro objetivo evitar que se lleve a cabo ni tampoco obstruir su verificación y que esta y su pleno lucimiento más que de nuestra propia responsabilidad depende de la de sus organizadores. Sería contradictorio suponer que estudiantes, profesores y comunes ciudadanos inconscientemente estuviésemos siendo víctimas de una fuerza interna o externa interesada en frustrar el buen éxito de las olimpiadas. En cuanto a la violencia de que se acusa a los estudiantes ya nadie ignora que sólo hay violencia cuando intervienen el ejército y las fuerzas policíacas. Las referencias que se hacen en el informe presidencial a las demandas planteadas solamente atañen a los presos políticos y a los artículos 145 y 145 bis del Código Penal. El resto de las demandas, igualmente justas e igualmente importantes la destitución de los generales Luis Cueto y Raúl Mendiolea Cerecero así como la del teniente coronel Armando Frías la desaparición del cuerpo de granaderos, instrumento directo de la represión la indemnización de las víctimas de las agresiones así como la reparación de los daños materiales causados a las instalaciones y edificios escolares y el deslindamiento de responsabilidades de las autoridades y funcionarios que ordenaron la violación de la autonomía y de represión y vandalismo cometidos por la policía los granaderos y el ejército no merecieron atención particular en el informe presidencial. Todas ellas son resultado y están íntimamente relacionadas con las dos que fueron consideradas y responden al mismo origen la estructura de nuestro sistema y particularmente la del poder gubernamental en donde el ejercicio del poder a través de la fuerza es la norma. También sobre todas ellas hay necesidad de dialogar y merecen la misma atención y solución. De las conclusiones a que se llegue en este diálogo si se logra dependerá un tanto el carácter de esta nueva etapa en la historia de México. Contra la afirmación hecha por el presidente Díaz Ordaz de que no existen presos políticos afirmamos nosotros que sí existen y que no es válida la definición de que preso político es quien está privado de la libertad exclusivamente por sus ideas políticas sin haber cometido delito alguno. No es válida porque el exclusivamente que usa no rige para los casos políticos en dos sentidos. Realmente a nadie que piense de determinar la manera política se le puede aprender. Se le aprende cuando además de pensar sus ideas son contrarias a las oficiales y lucha en consecuencia por ellas. A los presos políticos para no acusarlos exclusivamente por sus ideas políticas que es el punto central de las acusaciones se les acusa tanto en México como en otros países de delitos políticos rebelión, azonada, motín, disolución social, etc. o de delitos comunes para justificar el procedimiento aun cuando los delitos por los que se les acusa y sentencia no estén claramente delimitados no se les comprueben o sean del todo inventados. La finalidad es tanto eliminar las ideas cuanto evitar que estas últimas se conviertan en fuerzas sociales reales que puedan originar y legitimar tendencias al cambio social, económico y político a que el pueblo tiene derecho en todo momento y el poder público tiene el deber de garantizar tal y como está expresado en el artículo 39 constitucional. La persona no está formalmente presa exclusivamente por sus ideas políticas y sin haber cometido delito alguno. Para justificar el procedimiento se le acusa también generalmente en forma acumulativa de delitos políticos o comunes pero el hecho es que esta situación se crea artificiosamente para comprobar el cuerpo del delito político o común oficiosamente. Se admiten y se predeterminan testimonios, pruebas, peritajes, etc. que son inauténticos o falsos. Si a esto se agrega que se violan y aún se amañan los procedimientos se niegan trámites y recursos y se burlan derechos y amparos y apelaciones llegaremos a la conclusión y a la convicción de que a tales personas se les pone o mantiene en prisión real y esencialmente por su manera de pensar y actuar políticamente en forma contraria a los intereses y sistemas oficiales y nunca porque esté claro y sea verdad que han cometido delitos políticos o comunes. Sí existen presos políticos. Su definición válida es la siguiente. Preso político es aquella persona que esté privada de su libertad por sustentar ideas políticas contrarias al régimen y actuar en consecuencia pero a la que en virtud de que esto no puede perseguirse constitucionalmente y para satisfacer el procedimiento judicial en realidad ilegal se le acusa formal pero ficticiamente de delitos políticos y delitos comunes. Como lo afirma el connotado jurista Alfonso Trueba Urbina cualquiera es un delincuente potencial de disolución social. Así se explica que varias de las personas que están en prisión por sus ideas políticas hayan sido consignadas procesadas y sentenciadas o estén pendientes de serlo bajo este concepto. De ninguna manera es aceptable que el origen profundo del conflicto sean las fallas del sistema educacional. Una de las mayores enseñanzas de este movimiento es el convencimiento profundo de que la educación que pretendemos impartir y la educación que exigen las nuevas generaciones debe basarse en la confrontación sistemática con la realidad en el análisis de los principios y en su permanente aplicación a la realidad misma para transformarla. Hasta aquí la respuesta al informe presidencial del primero de septiembre dada por la coalición de profesores de enseñanza media y superior pro libertades democráticas. Entretanto el CNH pide oficialmente diálogo en declaración cursada a la presidencia de la república la secretaría de gobernación las procuradurías el congreso de la unión y el departamento del distrito federal. El consejo nacional de huelga ratifica su disposición de entablar diálogo con las autoridades. Recuerda lo dicho por el secretario de gobernación el 22 de agosto y que nuestra proposición que incluyó fijar condiciones para el diálogo ha quedado en el vacío. Agrega que solo pone como condición que el diálogo sea público y cese la represión y propone que sean solo entre los representantes del ejecutivo federal y los del consejo nacional de huelga. Las pláticas se basen exclusivamente en el pliego petitorio. Se inician en la unidad de congresos del Centro Médico del Seguro Social el 9 de septiembre a las 5 de la tarde. Se efectúen en la presencia del Consejo Nacional de Huelga en Pleno, la coalición, la prensa nacional e internacional y los asesores de ambas partes. Sean transmitidas por Radio Cadena Nacional y Telesistema Mexicano. Por supuesto, en caso de que esta proposición no sea considerada conveniente por el Poder Ejecutivo, el Consejo Nacional de Huelga está dispuesto a discutir otras proposiciones para las pláticas siempre y cuando éstas sean públicas y cese de antemano la represión. Todo esto se publicó el día de hoy, 4 de septiembre de 1968. ¡Suscríbete al canal!